¿Cómo gobierna el PRI? Y cualquiera que no ganemos dicen que la perdimos pero no la teníamos, pero además sus cuentas alegres llegan a dos, dicen que van a ganar Durango y que van a ganar Aguascalientes, no van a ganar ni una, por traidores a la patria, ni una van a ganar. Miren, qué desesperados andan, que cabeza de huevo prófugo de la justicia lo desaforamos para que fuera enviado a prisión donde debe estar. Y le inventaron un fuero adicional y ahora trae órdenes de aprehensión contra dirigentes sociales, líderes sindicales, líderes campesinos, contra el alcalde de Victoria, contra la alcaldesa de Nuevo Laredo. Está desesperado, pero va a acabar con García Luna, va a acabar con el tomandante Iberdrola, alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón Nojosa, en la cárcel, que es donde deben estar. Les vamos a ganar 6 de 6 el próximo primer domingo de junio, porque están subestimando al pueblo, piensan que el pueblo no está tomando nota, que no está escuchando los debates, que no ve su farsa. Miren cómo son de hipócritas. Si los médicos que vinieran fueran daneses, fueran suecos, fueran franceses, fueran estadounidenses, como dice la película, tendrían sus letreros, bienvenido, welcome, vengan para acá. Pero como son cubanos, sí, ustedes van a Cuba a turismo sexual, ya lo comenté la otra vez, son hipócritas. Es lo único que conocen de Cuba, pero tienen uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Les voy a demostrar la miopía de los pañaguados. Dicen que cerca de 150 mil va a ganar el personal sanitario de Cuba. Según ese criterio sesudo de los pañaguados, el Senado tiene 4 mil 400... Permítame, diputado Atanasio, ¿con qué objeto? Gracias, señor presidente. Preguntarle al orador, al diputado Gerardo Ferranes Noroña, si es tan amable de aceptarme una pregunta. ¿Acepta la pregunta, diputado? Con mucho gusto. Formule la pregunta, diputado Atanasio. Con mucho gusto, señor presidente. Quisiera preguntarle qué piensa usted de que en el estado de Hidalgo, la candidata de Vapor México, Carolina Villano, pretende quitar la pensión bienestar para adultos mayores, ya que es un derecho que ha quedado establecido en la constitución política y uno de los programas prioritarios que entrega el gobierno federal y que tiene como principal objetivo contribuir al bienestar de la población adulta. ¿Es cuánto, señor diputado? Tiene dos minutos para contestar y concluyendo su tiempo, continuará el reloj de su intervención. Me avisa cuando están terminados. Se marca en esa pantalla que tiene usted y suena una chicharra dos veces y ya luego se reanuda su reloj que está allá en el fondo. Perfecto, cuánta tecnología. Miren cuántas maromas hacen en Hidalgo que tuvieron que atropellar al gobernador Omar Fallad, decidir género, meter a través de los paneaguados a una candidata priista que un día dice una cosa y otro día dice otra, porque efectivamente dijo que iba a quitar las pensiones para adultos mayores, que era un tiradero de dinero. Y ahora ya dice que va a haber pensiones para todo el pueblo de Hidalgo. Dice que les va a hacer el tren Tolteca, dice que les va a hacer casas de 5 millones de pesos a cada una, que les va a llevar internet, que les va a llevar tabletas, que les va a llevar hospitales, caminos. Todo lo que no han hecho en más de 100 años los priistas que han desgobernado Hidalgo y lo han saqueado, ahora dice que lo van a hacer. Afortunadamente no pueden quitar el apoyo que dices, compañero diputado, porque es un derecho constitucional, tendrían que contar con dos tercios de la Cámara para poder quitarlo. Y yo calculo que tendrán dos tercios de la Cámara, el PRI, el PAN y el PRD, como para el año 5800, que ya sea otra la situación. No, ni siquiera para entonces, porque te auguro de una vez, el PRI va a desaparecer. Y el PRI va a tener que optar entre venirse al lado bueno de la historia, los que son del nacionalismo revolucionario, y los que son neoliberales irse con los paneaguados. El PRD va a desaparecer y van a tener lo que quede de izquierda venirse con el movimiento, y los que no, los que están encabezados por Jesús Ortera, tendrán que irse con los paneaguados. Así es que solo habrá dos grandes bloques, el de los paneaguados, no sé si Movimiento Paneaguado al final se va a sumar con ellos o no. Ya ven que Colosio Rojas podría ganar las seis gobernaturas, métanlo de candidato en una cosa urgente, porque según el Reforma gana todas. Gana hasta las elecciones en Estados Unidos si lo mandan de candidato por allá. Impresionante las encuestas del diario Reforma. Entonces no, no puede quitar el programa, porque es un derecho constitucional. Vuelvo a mi tiempo. Miren las cuentas que hacen los paneaguados. Si según la lógica de ellos con los médicos cubanos, el presupuesto del Senado es de cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho millones. Permítame. Senador Lucero, ¿con qué objeto? Quisiera ver si me pudiera contestar una pregunta, diputado. ¿Acepta la pregunta el orador? Acepto. Aclarando nada más a la asamblea que quien está haciendo uso de la palabra es integrante del grupo parlamentario de Morena en la permanente y quien está formulando la pregunta es integrante del grupo del Partido del Trabajo. Adelante, pueden formular la pregunta. Gracias por aceptar, diputado Noroña. Bueno, como ustedes saben, Durango, este cinco de junio vamos a tener una elección muy importante, donde está contendiendo la compañera Marina Vitela para el gobierno del Estado y el compañero Gonzalo Yáñez para la presidencia municipal de Durango. Se ha venido dando una guerra sucia, donde han quemado propaganda política y en días pasados llegaron al extremo de utilizar medios de comunicación nacional como el universal para, según el candidato del PRI, Esteban Villegas, exhibir supuestos actos de corrupción, pero no lo hicieron bien porque incluso usaron fechas falsas y usaron compañías que no existían, ni siquiera estaban estándares de alta como proveedores del gobierno. Preguntarte tu opinión acerca de la guerra sucia en la campaña política que se está llevando a cabo en Durango. Gracias por tu respuesta. Puede responder el orador. Estimado senador Lucero, creo que te quedas corto, que no es guerra sucia. Ahí sí es violencia política de género. Todos los machinrines del PRI, PAN, PRD, están queriéndole cerrar el camino a una compañera extraordinaria, Marina Vitela, por ser mujer, porque sabe además que se los va a chupar la bruja si llega al gobierno del Estado, porque no va a convalidar sus corruptelas, sus raterías. Entonces, va a ser la próxima gobernadora. Y ni qué decir que Gonzalo Yáñez va a ser el próximo alcalde de Durango, capital. Salomón Jara va a ser gobernador de Oaxaca. Nuestro compañero Viryarreal, gobernador de Tamaulipas, para terror de cabeza de huevo. Nuestro compañero Menchaca va a ser gobernador de Hidalgo. Nuestra compañera Nora Rubalcaba, gobernadora de Aguascalientes. Arda la derecha hasta Aguascalientes, les vamos a ganar. Ya dije, y Marina, y nuestra compañera Mara Lezama, va a ser gobernadora de Quintana Roo. Seis de seis nos vamos a llevar y va a seguir consolidándose el movimiento de la Cuarta Transformación. Así es que son actos de desesperación en Durango. Más allá, no es guerra sucia, es franca desesperación, son delitos electorales, son violencia de género. Reitero, en el caso de Durango y en el caso de Tamaulipas, es delincuencia organizada del más alto nivel. Yo espero, los días en libertad de cabeza de huevo están contados. Cabeza de huevo, cabeza de vaca, para que quede claro. No, el desgobernador de Tamaulipas. Entonces no van a poder, no van a poder. Y entonces, bueno, truco se llama, perdón que me desvíe, pero es que no doy crédito, que además le hagan truco, truco. Tienen que llevar un truco a gobernar Tamaulipas. Es que hasta para los apodos, este, son increíbles. O sea, exacto. ¿Cuál es el apodo allá en, bueno ya, no sé cuál es el apodo en Durango? Al tema que he querido desde hace rato desarrollar. La lógica, los senadores ganan 34 millones de pesos, porque si divides los 4.438 millones, poco más, entre los 128 senadores, pues ganan 34 millones de pesos. Es absurdo ese criterio. Pero además, son racistas y clasistas. Están atacando al personal sanitario cubano por pura rabia, por anticomunistas, por ignorantes, por desconocedores de la historia, por desconocedores del poderoso sistema sanitario que tienen. Pero además, hoy vienen a hacer la maroma de decir que los médicos y el personal sanitario no van a los lugares más pobres porque son inseguros. Si así fuera, no habría médicos en Monterrey, sobre todo médicas, mujeres, si las desaparecen, no habría en el Estado de México, donde, todavía tengo unos segundos. 3.48 segundos, es su tiempo. Ah. Sí, de todos modos concluyo. De todos modos concluyo. No habría médicos en todos los estados que gobierna, desgobierna la oposición. Es de verdad, de verdad, de una desvergüenza inaudita la manera tramposa en que la oposición termina. Dicen que no queremos debatir. Es claro que debatimos, hombre. Lo que no queremos es que hagan trampa. Lo que no queremos es que mientan. Pero pedirles eso es ir contra su naturaleza. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias.